Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal, espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy feliz de estar compartiendo con ustedes un videíto más de la semana. En el día de hoy les traigo el tutorial de estos rizos que son bastante definidos, quedan muy lindos y son muy fáciles de hacer, con unos sencillos pasos ustedes lograrán estos resultados. Y bueno, así es que si gustas ver cómo los hago, solo continúa viendo este video. Bueno chicas, como pueden ver mi cabello es bastante liso, pero por hoy voy a aparentar que soy de cabello rizado. Y bueno, estaré desenredando súper bien el cabello primero. Ahora lo estaré separando en secciones pequeñas para que se me haga más fácil. Utilizando este protector de calor que me ha salido bastante bueno. Este yo lo compré en el Walmart, pero también lo venden en la tienda eBay y Amazon. Para proteger aún más mi cabello, estaré utilizando esta cremita que contiene aceite de argán. También me ayudará a que mis rizos se mantengan en su lugar por mucho más tiempo. Esta será la cantidad que le estaré aplicando. Yo previamente ya le puse el protector de calor. Después en cada mechón que voy agarrando, le voy a ir aplicando una cierta cantidad de esta crema. Bueno, pues ahora llegó el turno de escoger el tubito. Yo escogí el más delgado porque quiero unos rizos mucho más definidos. Esta es la marca de la enchinadora que estaré utilizando hoy. Empezaremos por tomar secciones muy pequeñas de cabello para que nuestros rizos se vean como más naturales. Yo primero hice la mitad del cabello del mechón que agarré y después hice la punta porque mi cabello está demasiado largo y no cabe todo en la enchinadora. Como pueden ver queda bastante rizadito y no tienen que dejarlo más de 40 segundos en la rizadora. Seguiré haciendo el mismo proceso. Le agregaré la crema y después lo peinaré un poco para enrollarlo en la enchinadora. Le agregaré la crema y después lo peinaré un poco para enrollarlo en la enchinadora. Le agregaré la crema y después lo peinaré un poco para enrollarlo en la enchinadora. Le agregaré la crema y después lo peinaré un poco para enrollarlo en la enchinadora. Le agregaré la crema y después lo peinaré un poco libre. ok chicas pues yo ya hice la mitad del cabello ahora voy a continuar con la otra mitad chicas quería comentarles que si ustedes tienen un guante que se lo pongan para evitar quemaduras en sus manos y 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